¿Qué es RedMapache? ¿Qué es RedMapache? Bueno, en el 2011 tuve la oportunidad de ir a un evento que se llama One Young World, ahí nos reunimos personas de 130 países con líderes del mundo como Kofi Annan y Bill Clinton y definitivamente eso me cambió el chip en la manera de pensar. Yo en ese momento estaba analizando el rumbo que debía coger la empresa con mi hermano y al escuchar a todas estas personas brillantes hablar me pareció que era importante que tuviéramos en cuenta un modelo que nos ayudara a tener un impacto social. Porque pues ya vamos a hacer todo el esfuerzo de meternos a crear una empresa, valía la pena hacer un poquito más de esfuerzo, pensar un poquito más allá de lo evidente y buscar que nuestra empresa que iba a estar metida en el campo de la educación ayudara un poquito a las personas que no tienen tantas oportunidades. Los personajes que hemos creado se llaman Chamanimals, son unas criaturas mágicas que tienen poderes y la idea es que cada Chamanimal cuenta con una personalidad diferente con la cual buscamos que los niños se sientan identificados de acuerdo con su forma de ser. Los Chamanimals son unos personajes mágicos que viven en un planeta que se llama el planeta Axis, viven en comunidad, viven distribuidos por diferentes clanes y la idea de la historia La historia básicamente es que hay un personaje central que es el mapache Miss Chip, que es el encargado de guiarlos y entrenarlos durante su crecimiento espiritual o su crecimiento como Chamanimals, no como personas sino como Chamanimals. Y estos personajes se van encontrando durante todas las historias con diferentes situaciones muy divertidas que es el punto en el que entran a participar los niños. En este momento hemos desarrollado cuatro videojuegos y cuatro libros interactivos. Los videojuegos ayudan a los niños a mejorar su vocabulario, aumentar su vocabulario porque nosotros nos enfocamos en tres competencias básicas de la comprensión de lectura que son la competencia analítica, la competencia descriptiva y el vocabulario. Y los libros se enfocan más en las competencias analíticas y descriptivas. El impacto que estamos teniendo es muy positivo. En una prueba que hicimos en un colegio privado de Bogotá, logramos que los niños aprendieran el vocabulario de un año de la materia inglés en tan solo tres meses. Y eso para nosotros es muy importante porque nos permite saber que los proyectos que estamos realizando realmente están funcionando y están cumpliendo con su objetivo. Los videojuegos los pueden descargar desde Google Play y desde el App Store de Apple y los libros los pueden descargar por ahora desde el App Store, pero a partir de julio los van a poder encontrar también desde Google Play. El modelo de negocio de nuestra compañía es muy sencillo. Por el lado de los libros, los papás pueden descargarlos haciendo un pago de tres dólares. Cada libro cuesta tres dólares. Y lo que le ofrecemos es, por un lado, el contenido del libro, le damos acceso a los analytics para que vea cómo ha progresado su hijo y adicionalmente le damos lo que llamamos buen karma. Es que por cada producto que vendemos donamos uno a una fundación. El modelo de negocio de los videojuegos es muy similar. Los papás pueden descargar los juegos haciendo un pago y por cada juego que vendamos vamos a donarle uno a un niño beneficiario de una fundación. Nuestra empresa ha tenido la suerte de ser apoyada por muchos agentes del ecosistema de emprendimiento colombiano. Guayra fue la primera empresa en creer en nosotros y tuvimos un proceso increíble. Ellos nos siguen ayudando muchísimo con contactos, con mentorías, con escuchándonos. También recibimos un capital semilla por parte de Impulsa que nos permitió seguir creyendo en este sueño y en esta meta de lograr llevar educación a todas las personas, sin importar si tienen recursos o no. Y para nosotros esto fue fundamental y un momento muy importante para nuestra compañía. Apsco nos apoyó con una aceleración de Social Atom Ventures que también de nuevo nos ayudó muchísimo junto con nuestro mentor que es Alan Colmenares que nos ha apoyado desde el comienzo. Nuestra empresa ha recibido 150 mil dólares de capital semilla de diferentes sectores. Esto nos ha permitido por un lado aprender muchísimo, explorar el mercado, hacer pruebas, hacer desarrollos, llegar a donar más de 2 millones de licencias a la Fundación Computadores para Educar. Y con todo esto lo que hemos logrado es consolidar un equipo muy fuerte. Nuestro equipo de desarrollo es excelente y es de lo que más orgulloso me siento yo de haber logrado con esta empresa. Nuestros procesos se han optimizado y ya logramos desarrollar un libro en 3 semanas, un videojuego entre 3 y 4 semanas. Nos gusta mucho que todos aportemos en el proceso de desarrollo, no tenemos un esquema piramidal, todos somos un equipo y lo que hemos logrado ha sido gracias al trabajo colaborativo. Para nosotros es fundamental que nuestros productos realmente sean innovadores desde el punto de vista tecnológico porque pensamos que la tecnología está ahí para mejorar los procesos educativos. Nosotros como compañía desarrollamos un videojuego hace unos años que se llamaba Dr. Arrogant que se convirtió en el juego de mayor crecimiento en el mundo en Facebook durante un fin de semana. Tuvimos más de 30 mil usuarios que jugaron durante más de un millón de minutos en más de 50 ciudades. Adicional a esto, los videojuegos con la propiedad intelectual Chamanimals han sido jugados por más de 100 mil niños, beneficiarios de la Fundación Computadores para Educar. Esperemos que este año se cierre con 2 millones de niños que van a estar enganchados con nuestros productos. En este primer semestre hemos desarrollado pruebas con una versión que se llama Chamanimals Fantastic Tales. Y nuestra idea es que en este nuevo semestre que viene vamos a tener una facturación por 250 mil dólares. No solo nos estamos enfocando en la distribución a través del App Store, sino que también estamos conversando con editoriales y con colegios que se pueden interesar por nuestros productos. Pero nuestra idea es que no solamente impactemos a nivel local, sino a nivel internacional. La escalabilidad de nuestros productos es muy sencilla porque simplemente tenemos que cambiar el idioma. Ya los tenemos en inglés y en español, pero nuestra idea es llevarlos a portugués y francés alrededor del siguiente semestre de este año. Nuestro sueño es que Red Mapanche se convierta en el nuevo Plaza Sesón, una empresa entendida desde la convergencia donde los niños ya no están mirando televisión ni leyendo libros, sino que arrancan desde que son bebés con el iPad. Queremos crear un universo basado en nuestra propiedad intelectual que son los Chamanimals, en el cual los niños adquieren productos que realmente les gustan y que adicionalmente les dejan algunas enseñanzas. Podemos enseñarles a leer procesos de matemáticas, de pensamiento lógico. Nuestra idea es que los niños se enganchen realmente con estos personajes y que creemos todo un universo alrededor de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!